Conscientes de que el Poder Judicial de la Federación ya está emitiendo resoluciones a quienes, en uso de su legítimo derecho, promovieron juicios de amparo contra el común, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, decidió ampliar el plazo para el pago de la revalidación de placas y la contribución al fortalecimiento municipal común hasta el 31 de diciembre. Gerardo Encinas Urquídez, subsecretario de Ingresos, informó que el decreto de ampliación del periodo de pago hasta finales del 2013 tiene como objetivo evitar el pago de recargos y multas a todos los ciudadanos que por algún motivo no han pagado dichas contribuciones y específicamente en un acto de buena fe para los más de 10.000 sonorenses que decidieron ampararse y que en los próximos días y semanas se emitirán sus resoluciones por parte del Poder Judicial de la Federación. Al día de hoy, más de 450.000 sonorenses han realizado sus contribuciones vehiculares y con ello se ha logrado una recaudación de más de 650 millones de pesos por concepto de revalidación de placas y común. Específicamente en el común se tiene un avance del 87% de cumplimiento del padrón obligado, ya que al 8 de septiembre se han registrado 162.000 operaciones para una recaudación total del común de 405 millones de pesos, mismos que serán retribuidos a todos los municipios en obras de infraestructura y equipamiento. Por último, hizo un reconocimiento a todos los sonorenses que han cumplido con sus contribuciones, ya que gracias a ellos y al ahorro del Estado, a partir del próximo año ya no se cobrará el común.